Hey, ¿qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos de invitado a Iker otra vez aquí de vuelta en el canal. ¿Qué ha sido de ti todo este tiempo? Pues estudiar y poco más, la verdad. Nada más, otra vez aquí, bueno, pues a ver qué pasa. ¿Ya tenías ganas de reaccionar a canciones y así? Sí, ¿por qué no? Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. A ver qué hacemos. Vamos a reaccionar a Alcohólica Lacristo Celia. ¿Qué tal por ese principio? Empecé muy bien. Madre mía, no me estoy enterando de nada ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te va apareciendo? Me está gustando Me está gustando Está más currado que el anterior, obviamente Mucho más currado ¿Algo a destacar? Es como... Música en plan... Es rock, obviamente Pero música también folclórica boliviana La mezclaba ahí Está quedando bien, la verdad ¿Te gusta la mezcla? Sí, sí Me parece como extraña Porque es la primera vez que la escucho Pero me está gustando Música en plan... Música en plan... Música en plan... El juramento que hice sería De amarte toda la vida Sería Al sí, cuál se habitan Con todo el amor que tengo Sería Había jurado yo amarte Sería Al sí, cuál se habitan Con todo el amor que tengo Sería Había jurado yo amarte Sería Al sí, cuál se habitan ¡No! Algo a destacar Me está gustando Me está gustando La tía se llama Celia, ¿no? Me ha quedado bastante claro Va bien, va bien ¿Qué te parece Celia? Pues... Era la chica que estaba bailando antes, ¿no? Se supone Bien, bien Esos trajes me gustan bastante Bueno, esos vestidos Sí, ¿no? Vestidos Me gustan bastante Como bastante llamativos Como los de los anteriores vídeos que vimos, ¿no? Son algo parecidos Si tuvieras novio le dirías que se pusiera uno de esos Depende para qué Si vamos a... De fiesta o así Pues... Bueno No sé Depende como... De lo doblado que esté Tú no más tienes la culpa Celia Para que lleve esta vida Celia Andando de brazo en brazo Celia Cambiando amor con amor Celia Hoy sigo en solito ¿Cómo se llamaba esa flauta? Zampoño Zamboya Zampoña Zampoña, vale Pero que no me maté en serio Pero que no me maté en serio A ver si va a esa vida Que le maté en que me maté en serio Pero que no me maté en serio A ver si va a esa vida A ver si va a esa vida A ver si va a esa vida ¡Azumai! ¡Azumasarita! ¡Que me mate, que me mate en serio! ¡Pero que no me matate en serio! ¡Azumasarita! ¡Azumasarita! ¡Oh no! ¡Azumasarita! Pues esto es una oración Pues me gusta bastante el ritmo Y la música folclórica mezclada con el rock Me ha gustado bastante Así que yo le pondría como Un 8 o un 9 ¿Qué te parecen los efectos audiovisuales? Bueno pues un poco Viejitos Pero están bien ¿De qué año es la canción? Bueno el videoclip Hace 9 meses ¿De 9 meses? Vale pues bueno Un poco viejitos para mi gusto Que tiene mejor calidad Minecraft dices No Ni de coña Esto tiene más calidad Joder Iría a ser un concepto de ellos Hombre si vienen a España ¿Por qué no? Solo he escuchado una vez Una canción suya Pero A la aventura ¿Qué piensas sobre Que ya nos escuché apenas Heavy metal o rock En España En la juventud y tal? Pues me da mucha pena La verdad Estaría mucho mejor Que Hubiera como discotecas O así de De rock y así Pero no hay Es que no hay Tú buscas por el video Y no hay de eso ¿Qué te parece Iturri? Iturri El otro día Nos encontramos a un chaval en Iturri De 12 años Que estaba tirado en el suelo Por intoxicación de Sustancias tóxicas Alcohol Y bueno pues eso Así que es un Un antro bastante Entretenido El pan de cada día El pan de cada día Si vas los fines de semana Y te encuentras cada cosa Te encuentras cada vez Es mentirado Por suerte no hemos encontrado ninguno De momento Eso es Vete a saber el siguiente fin de Ya verás ¿Y qué piensas del autotune? Las canciones Ya que en esta podemos ver que Autotune no hay No hay El autotune es como algo que Sin más No sé Se lo ponen Se lo ponen a los de reggaetón Porque igual les queda Igual creen que les queda mejor Pero no sé Una voz natural es más bonita Pero bueno Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno ya sabéis Tienes que comprar tirlo Darle me gusta Suscribiros No os olvidéis en me gusta Que es muy importante Así aparecerá más en recomendados Y tal Para otra gente Para que se informe Y tal Para que les guste estos vídeos Y bueno Algo que decir antes de irnos Pues si queréis que vuelva al canal Darle amor al vídeo Y bueno pues ya nos veremos Eso Y si queréis que vuelva Iker Que es un invitado Que aparece aquí Como un eclipse lunar de estos Una vez que da mucho tiempo Ya sabéis Tienes que apoyar mucho el vídeo Y así le motiváis a volver Porque eres muy tímido Vergonzoso Y pues ya sabéis O sea Darle mucho apoyo